Hola muy buenas chavales, hola, hola Valefor, hola Nandors, hola Ventus, hola i4one, o el cebollo aliviador Es uno de los cuantos nombres que la gente le ha puesto a ventilador Bueno Valefor, explica que vamos a traer hoy al canal A ver, es un video de compras un poco diferente porque yo voy a enseñar juegos de MediaMarkt y tu de Game Yo de Game Y bueno, va a ser como un pequeño duelo en plan entre dos compañeros Bueno, es que duelo no porque es que... Lo hemos querido hacer así y ya está Si, yo me he enseñado de Game y tu me he enseñado de MediaMarkt Y ya está Porque precisamente estos los cogí yo y eso los cogí tú Y nada, a ver, decir que en MediaMarkt a veces tiene muy buenas ofertas Aunque últimamente están bastante paraletes Últimamente es complicado, eh No ponen cesta basura en ningún lado Muy mal, muy mal chicos Si no vais a alguno de MediaMarkt, por favor poned a cesta basura Estos juegos son de hace ya un poco de tiempo así que bueno Pero bueno, este sí Bueno, hay uno que ya está Hace una semanita, vale Sí Y pues nada, también en Game pues a veces encontramos cositas buenas, ¿no? En Game sí, últimamente sí Muchas cositas de las que nosotros nos gustan Lo que pasa es que no llega, no llega a la economía, no llega, ¿vale? Tenemos que vender para comprar, vender para comprar, vender para comprar La gente se piensa que somos ricos, ojalá No, 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 a ver Lo que pasa es que sí que es verdad pues eso que vamos vendiendo cositas para comprar otras Es que si no, no se puede mantener Bueno, empieza tú, venga Bueno, pues el primer juego que quiero mostrar yo es un juego de una consola que cada vez se ven menos juegos en las tiendas Sí Ya ni decir, ya no lo habíamos precintado, no, no Ya en segunda mano también cuesta de ver, a no ser que sean juegos pues de los normalitos, ¿no? En Game no tienen prácticamente nada ya Bueno, de hecho hay tiendas que vas y no ves nada No Bueno, pues es un, nosotros que este juego de PS Vita, el Velocity, el, no sé si es X2 o por 2 ¿Ok? 2X 2X Yo le digo 2X por 2, no sé, por 2 2X Es un juego que también ha salido en Play 4, aunque yo no lo he visto, ¿eh? ¿Tú lo has visto en Play 4? No Y creo que ha salido también una versión de Switch, de Limited Run o de alguna página así Pero bueno, el juego está bien, está bien Pedazo manual ¿Qué pasa? Esto sí que es humano, un libro como... ¡No! Un libro como Dios manda Eso, ¿eh? De verdad que... Impresionante No se les caen los anillos, no Bueno, pues este juego nos costó 10 euros, aquí tenéis 10 euros Sí, enseña el precio de atrás también Y... Bueno, joder, pues mismo Ya, pero si la gente no se fía o algo 10 euros A ver, no tenemos por qué mentir en estas cosas Ya, pero bueno, hay gente que... Pues bueno, yo lo cogí porque me llamó la atención la portada Estuve viendo allí gameplays y vídeos y... Me pareció un juego así un poco extraño Estuve mirando información ¿Qué, es Run and Gun o qué? Pone que es como una especie de shooter un poco raro Un shooter de plataforma, así, ¿dónde? Sí, es un shooter un poco raro, diferente Un Run and Gun, sobre todo Lo que pasa es que estuve mirando información y la gente habla maravillas del juego Dicen que es un juego que atrapa desde el primer momento Un juego que tiene una historia muy buena Y es un juego que está muy bien valorado Y como yo sé que a ti te mola jugar en PS Vita La PS Vita Sí Mira, para estas vacaciones te va a ir este juego de perla, ¿eh? Bueno, si no, si no, si no es muy largo quizás me lo pase, ¿eh? No creo que sea un juego muy largo, ¿no? Y amigos, es un juego que hablan maravillas de él Y por 10 euros, paso de ti como la mosca ¿Paso? Bueno, sigo yo con un juego de Play 4 Me salió por 11,99 12 euros Vale, vale ¿Qué pasa? No, no, qué cabrón Jode, ¿eh? No, que me he peinado Jode, lleva un rato peinándose ¿A qué jode? Hijo Hijo, hijo, hijo ¿Tú eres mi hijo? Pues, ya sabes Si no quieres Si no quieres que te to... Lo que has aplastado todo el pelo, macho No me aplates tú el mío Pues si no tienes Es lo que hay, lo que hay Bueno, es este Dark Souls Vale, yo no sé cómo enseñar los juegos Es que yo no sé, tío Ya lo he enseñado, aquí Espérate un poquito más El Dark Souls Por 11,99 en Media Market Media Market Este fue en San Cugat Es que el plástico también hace mucho El plastiquito Ya Y está precintado Por dos razones Uno Porque lo tengo en Play 3 Sí Y dos Porque lo estoy jugando en PC Así que ya está Y es un juego que es bastante complicado, ¿eh? Es bastante difícil 11,99, sí Sí Es de los últimos pocos juegos que hemos encontrado En cajones así Digamos, basura Entre comillas En un mayamard, ¿eh? Bueno, sí Lo estás jugando ahora en PC, ¿no? Sí, lo estoy jugando en PC Bueno, hace tiempo que no juego Pero sí, lo estabas jugando en PC Y... Es que chico, aquí donde lo veis Donde lo veis Tiene un vicio Tiene un vicio Tremendo ¿Yo? Sí Aún recuerdo Para algún comentario Aún recuerdo cuando Te puso en aquel comentario Hace ya tiempo En tu colección de Play 3 Te puso aquel chico Que había que ser muy idiota Para comprar juegos Y no jugarlos No, yo no juego a todos ¿Vale? Soy ambicioso ¿Cuántos juegos tiene de Play 3? Eh... Unos 200 Y te has pasado unos 100 Más de 100 ¿Vale? Así que de idiota no tiene nada ¿Vale? Primero nos informamos Y luego hablamos ¿Vale? Bueno, venga Venga, seguimos Seguimos Bueno Es que parece una música guapa Así Yo no soy Iron Man Soy tus padres Bueno El siguiente juego Que voy a mostrar Es un juego Que lo compré Casi Casi de rebote En el game Sí Porque ya me iba Lo había visto No lo quería coger No me decía cogerlo Pero al final ya Me decí Nosotros que Dynastic Warriors El volumen 2 Por 4,95 Ah, explico un poquito La historia Este sí que Ya tiene su manual Como Dios manda Como Dios manda Un manual en condiciones Pues este juego La verdad que Es un Dynastic Warriors Es un Dynastic Warriors Dynastic Warriors Este creo que no es De los mejores Ni muchos menos Pero es un Dynastic Warriors Y para echarte unos vices Así en la PSP De vez en cuando Pues así rapidito Pues está bien ¿No? Este es una especie Que o dicen O dicen O dicen La bueno Tú dices Que es una PC Bueno Musou ¿No se llama? En plan La saco para matar O la de las cerdas De Todo lo que es Warriors Son muy sólidos Son muy sólidos Son muy sólidos Warriors Dynastic Warriors Undam Warriors Todos One Piece Pirate Warriors Exacto Pues bueno Este juego Lo vi en game Y me llamó la atención Aparte de ser un Dynastic Warriors Y que nos faltaba Y por el precio La portada estaba chula Pero no me decidía A cogerlo ¿No? Entonces estuve dándole Vueltas en la cabeza Si lo pillo No lo pido Que ya habíamos pillado Algunas otras cosillas En otra tienda Y nada La cuestión es que Cuando ya estábamos En el coche Ya para irnos para casa Le digo a mi mujer Y a mi hijo Stopping Stopping Me dice ¿Dónde vas ahora? Yo que voy a por el juego Tiene ganas de cogerlo Tiene ganas de cogerlo Y nada Fui a por ella Digo Estaba ya cerrando Y lo pillé Es bastante raro Así de PSP Yo nunca lo he visto Es un juego Lo tengo ya aquí apuntado No es un juego Que sea caro Por ejemplo En CES lo venden Por 8 euros Pero no hay Está agotado Está agotado Está agotado No hay El otro juego No lo he dicho Por ejemplo El Velocity Es un juego Que en CES Está cajete Está por unos 22 euros Así que Si lo vais a un buen precio Pillarlo Porque es un juego Por lo que se ve rarito Y encima de PSP Pues tela Bueno pues Tela lo que te enrollas tú Para enseñar un juego Madre mía Un Muzhou Un solo Bueno Por fin Me toca a mí otra vez ¿Me enrollo o que me enrollo? Si no me enrollo Me enrollo un montón Bueno da igual ¿Y qué quiere? Que diga Ahora estoy que he comprado Bien a este barrio 5 euros Si Ya está Ya está No mola tío Venga Es tu turno Vale voy a enseñar ahora Este de Switch Este nos costó 15 Y fue ¿Te vas a enseñar más juego todavía? Claro Si tú te enrollas un montón Venga Este lo pillé en MediaMarkt Este fue Si no me equivoco En Barnasud Rime 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 o Rime 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 Un juego desarrollado aquí en Hispania Decir que la idea de nuestra era conseguir la edición La edición especial esa que hay Si la edición coleccionista Pero no hemos conseguido todavía pillarla a buen precio No Así que no lo hemos comprado Y este nos salió por 15 euros Y bueno Por 15 euros ya pues Está precintado Está nuevo Lo que me No sé Lo que me sorprende Es que aquí no pone nada En plan Si de verdad Es que claro Pero pasa en todos No pone nada No pone nada aquí Es que Ya de por si Que las cajas de la Switch Son un poco ridículas Y encima Si no llevas manual Ya solo falta que encima No te pongan tampoco Ya pero es una mierda Porque yo Ahora Que juego ves Si lo ves así Claro Los tengo en la colección así puesto Y no se ve que juego es Y es un poco Bueno este juego si lo vas a jugar ¿No? Seguramente Pero dicen que la versión de Switch Se juega bastante mal O no sé Y Esa es la mejor manera de saberlo Probándolo tú La gente puede decir Mil cosas Viene un manual dentro Si no me equivoco Y Las bandas sonoras vienen digital Es lo malo Pero bueno Aquí está Creo que por 15 euros El rhyme está bastante bien Es que para mí Que vengan las ediciones Las bandas sonoras en digital Para mí Ya No tiene ningún valor No tiene mérito El juego es un juegazo Está súper bien Y como ya he dicho Lo desarrollaron aquí en España Y bueno Venga que te enrollas tío Que te enrollas Pero si no ha hablado nada Se enrolla como una persiana Madre mía Si no me dejas hablar No me no No me no Venga No ya está Sigue tú Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya se ha acabado Bueno Y ahora me toca a mí mostrar Uno de los juegos Bueno Un juego de una de las sagas Que últimamente estamos cogiendo Estamos Más que cogiendo Estamos buscando De esta saga Porque es una saga Que nos gusta Es una saga Que nos llama la atención Por Lo único malo Que está en inglés ¿Vale? Si está Pero bueno Valefort está aprendiendo inglés Precisamente para eso Para poder jugar A estos juegos El día que domine más En inglés O cualquier día Porque yo creo que puedes jugarlo ¿Te imaginas subir un vídeo A Youtube en inglés? Hello everybody Hello Kitty Bueno Pues nosotros Que el atelier My name is Valefort And my father Nandors Bueno Pues nosotros Que el atelier Sofie The alchemist Ventus Of the mysterious book Y tenemos chicos Atelier Sofie De la saga Atelier El atelier Sofie Un juego Como todos los ateliers Normalmente salen Chicas en la portada Tits Son juegos así 20 euros 20 euros nos costó 20 euros No siempre compramos juegos Baratitos Pero son de estos juegos Que es que En game Suelen traer Poquitas Poquitas unidades Entonces Y luego son raros de ver Intentamos pillarlos Porque son muy difíciles Luego de coger Y son buenos Buenos juegos Son acciones RPG Sobre todo si estos ateliers Todos están basados Bastante en el tema De la alquimia De elaboración De mezcla de objetos Eso es a mi algo Que nunca me ha gustado ¿No? La alquimia Si Yo ya cuando empecé Por ejemplo En el Dragon Quest VIII Que había que mezclar A mi no es una cosa Que no me gusta Pero son juegos Bastante bastante guapos A Valefort También le llama Mucho la atención Y de hecho Ya tiene ganas De jugarlo También probarlo Y bueno Por 20 euritos Es que de 20 16 No pueden bajar Este como pone aquí Es exclusivo De Play 4 Hay algunos que han salido También en PC Exclusivo de Play 4 Hay otros que también Han salido en Nintendo Switch Pero este no Este es exclusivo Como pone el título Del Arquimista Y el libro misterioso Pues para Sobre un libro Que pierde la página En la memoria Y va de follame tachando Si Lo he dicho Es que el juego Que tengo que enseñar Tengo que abrirlo Y tal Es verdad Bueno Que todos los que podemos Pillar de los sateliers Vale El siguiente juego El siguiente juego Es esta edición Limitada De Life is Strange Before the Storm Es una edición Que ahora ya no se ve Pero se la está viendo Durante una temporada Por 15 euros La pillé yo Y a ese precio Estaba también en Xbox One Y tal Es que te iba a decir Que es una edición Bastante buena Y se está viendo A un muy buen precio Ahí está todo lo que incluye Ahora la vamos a abrir Madre mía Flipa Si acaso Pongo aquí una miniatura Si la encuentro De lo que lleva Para que lo veáis mejor Y bueno En esta edición También incluye Bueno Lo que es el juego El Before the Storm Que si no me equivoco Es una precuela De Life is Strange Y el primer juego Que es el Life is Strange Viene en digital Es lo malo Pero bueno Vienen los dos juegos Lo voy a abrir Lo voy a abrir Lo voy a abrir Que luego la gente se queja Ojo Cojete Que luego dice Que no desprecinta los juegos A ver Desprecinta los que va a jugar Si el juego está precintado Si el juego está precintado Lo voy a dejar precintado Porque está en PC Pero la edición La quiero abrir Para ver lo que viene dentro Exactamente Que es lo que mola Y bueno Se ve que es de un cartón duro Es lo bueno A veces hay algún cartoncillo Que La prueba De que está Haber precintado la caja Bueno si Lo voy a abrir Uy Uy Que se la carga Bueno No me jodas No está el juego precintado O mirad No Me jodas Si no tienes que desprecintarlo A ver De hecho Ya la segunda Con esta La segunda edición coleccionista Que hemos comprado Que el juego viene desprecintado ¿Sabes? La primera vez que nos pasó Con el Con el Tales O Grace No el Si Me hiciera que cogimos De Play 3 Ah si puede ser Si que venía el juego Desprecintado Nos habían dicho Que era una edición precintada No 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 Nos confirmaron Que es que el juego Venía desprecintado Ya Y este caso es otro Yo pensaba que iba a venir El juego precintado Pero bueno Viene el libro de arte Aquí está The Art of Before the Storm Este juego seguramente Que te mole a ti Porque es de rollo así Billion dos Almas Heavy Rain Un estilo así Billion dos Almas me encantó Pues este juego También te ha sido De un adolescente y tal Y quizás te guste Quizás te guste Aquí está Porque soy adolescente Por eso No pero Por el estilo de juego Si 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 no se lo se Como se llama Este tipo de juego No se No hay nombre Para todos los tipos de juego Una Visual Novel No sería una aventura No se No Visual Novel O algo No se Y bueno Viene un montón de páginas Aquí está Un libro Que es Si que lo enseñan En coordinación Tapadura Vale Seguimos con el juego Aquí está Aquí está el juego Es raro que no venga El juego precintado Ya yo pensaba Que venía precintado Ya vio No es la primera vez Que nos pasa Pero es raro Porque el disco Venía suelto Es lo que joder Así que lo has tenido Tiene que abrir igualmente Vale Viene un código aquí Que no voy a enseñar Porque es un complemento Del juego Otro código también Si bueno Tiene como dos códigos Así y ya está Aquí está Bueno Al menos vienen papelitos Que son códigos Aquí está El juego Que ya lo he enseñado 15 euros Nos costó Si es lo que te decía Que esta edición La he visto yo Durante mucho tiempo Por entiendas Pero ya no se ve Ahora ya no se ve Es normal Es que a este precio La gente se lo ha llevado Vale Y esto es lo último La original soundtrack La banda sonora Que no mola Con 15 temas Aquí está Es que habrán dicho Para que lo vamos a presentar Si la gente lo va a quitar el plástico Habrán pensado ellos Digo yo Y como estamos hoy en día Con el tema del plástico Tan mal Pues mira Menos plástico Menos contaminación Vale Aquí está La banda sonora En caja de cristal Que eso es importante también En caja de plástico De esta ¿Vale? De cristal Plástico Si Que a veces viene la banda sonora En la cajita de cartón Ya ya Esto que ya no quieras Le da un poquito más de calidad A la banda sonora Y bueno A ver La edición por 15 euros Yo creo que está bastante bien La verdad que si Banda sonora Juego libro de arte 15 euros Es un precio bastante bueno En realidad Vienen los dos juegos Viene este Y el primero Está bien Pues tiene buena pinta Ahora que lo dices A ver si hay tiempo de jugar Porque no hay tiempo Pero por lo menos yo No Te despeino No, no, no No, no, no No, no, no Bueno chicos Pues hasta aquí un poco De lo que han sido Estas últimas compras Que hemos hecho Valefor en Mediamar Y yo En game Que no es que sea Un versus Mediamar versus game Es que precisamente Esos calls He comprado yo en game Y eso lo ha contado En Mediamar Y ya está Coincidencias, ¿no? Bueno Pues nada chicos Os voy a decir Sí, claro Dadle a like si sois Putos amo Putos amo Es que como no lo vas a decir Como no lo vas a decir Si es tu canal Si yo estoy aquí prestado Ya, pero bueno A mi cualquier día Me reciben el contrato Y me voy De hecho Fuera O pido yo la cuenta Y me voy Que también puede ser Y me quedo con una tita aquí Y te quedas tú Y el Ventus Y la mami Puedes aquí el Ventilador Y habéis los dos Bueno chicos Como dice Valefor Dale al like Muy importante Como siempre digo Cuando nos tocarán los likes Y nada Compartid el vídeo Si os ha gustado Para que la gente nos conozca Y pues nada También nos podéis seguir A través de Instagram Nos lo dejaremos Por aquí arriba En algún lado lo dejaremos Porque vale Pues soy muy loco Y nada Ahí por Instagram Podríamos poniendo Pues eso, ¿no? Algunas primicias, ¿no? De los juegos que vamos comprando Y pues si queramos alguna vez Para una quedada Para ya tomar algo O ir de caja Pues también lo anunciaremos Aparte también A lo mejor lo anunciaremos También en la comunidad Para variar Y bueno chicos Dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y un saludo Y Valefor Creo que se va a pirar Deu Hasta luego Chao, chao Chao, chao Qué maníaz Chao, chao Hasta luego chicos